Y por 5, ¡BOOM! Yep, 5 millones y medio fueron. Hola, ¿qué tal? Sonora aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links. Hoy vamos a ver un deck muy barato, lo más barato, para poder hacer más de 5 millones de daños o incluso si no quieren gastar ni una sola gema, pueden hacer hasta un millón de daño. Y bueno, para esto vamos a necesitar hacer un Turbo Duelo, el cual tiene muchas ventajas. Déjenme poner los detalles. Nos vamos hasta abajo. Turbo Duelos, aquí estamos. Y lo bueno es que si empezamos el duelo contra un monstruo de nivel 2000 o superior, nos van a poner sí o sí al Polvo de Estrellas junto con el Synchron Formula, el cual equivale a ya tener en el campo el Shooting Star Dragon, pero nos van a regalar un poco de marcadores para poder luego activar habilidad. Y bueno, recuerden que hay un objeto el cual te permite spawnear los de nivel alto luego luego. Estos los pueden encontrar uno de regalo todos los días por jugar 2 duelos del PvP o también pueden conseguir más en el Cambio Cartas EX. Ahí pueden cambiarlo por 50 joyitas EX. Pero bueno, ¿por qué es importante esto? Bueno, primero porque este güey hace por 5 de daño. Y segundo porque nos va a permitir, el Turbo Duelo en sí, poder multiplicar aparte el ataque del mismo por 5. Nuestro objetivo será activar dos veces esta habilidad. Para ello necesitaremos que nuestro contador llegue a 12, activar la habilidad, gastarnos 8, nos sobran 4, necesitaremos 4 más. Por suerte, cada vez que invocamos, no me acuerdo dónde viene, que si invocan, aquí está. Cada vez que invocamos de manera normal nos van a dar un más 2. Por lo tanto, incluso cualquier deck con cualquier monstruo, podemos rellenar con puro monstruo cantante si quieren. Al poner el... Déjenme poner esto. Nada más para darles un ejemplo. Al poner este objeto, nos van a permitir hacer dos invocaciones normales, además de dos robos. Entonces, con esto aseguramos dos invocaciones normales, cuatro contadores, y podemos volver a activar la habilidad para que nuestro shooting tenga otra vez por 5 de ataque. Entonces, sería 3.300 por 5, por 5 y por 5 de daño, dándote casi medio millón de daño. Más aparte, el enemigo va a tener casi medio millón de vida, que durante los turnos vas a irle bajando poco a poco, y por lo tanto, vas a sumar tu medio millón más tu medio millón, van a ser casi un millón, sin la ansiedad de tener un deck específico. Pero bueno, les voy a mostrar el deck que yo estoy usando para... Bueno, más bien, el que usé para poder hacer los 6 millones de daño. Y es únicamente comprando una sola copia de la estructura de Stardust Nexus. Ya con eso tenemos uno y uno de esto. No necesitas nada más, incluso puedes copiar la misma estructura y listo. Y lo bueno es que el mismo objeto te va a permitir robar 2 cartas por turno, haciendo que el último turno solamente vayan a quedar 6 cartas en el deck. Muy poco probable que no te salgan alguno de estos dos. Y en el último turno, como no vas a haber invocado nada nunca, puedes invocar al sincronizar de basura y hacer un montón de sincros. Y con eso dándote la posibilidad de activar 3 veces la multiplicación por 5. Y así mínimo harás 2 millones. Pero para poder hacer un poco más, podemos ponerle poder del guardián. Como dije, vamos a estar robando mucho, así que es muy probable que saquemos también poderes del guardián. Y como vamos a estar rellenando con pulos cantantes, los que ustedes tengan no hay ningún problema. Este voy a paticar varias veces por su mismo efecto. Y listo, se va a hacer un monstruo chetado. Vale, ahora sí los dejo con el duelo. No, 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 no. Aquí empezamos con el shooting star prácticamente. Doble robo. Hacemos de una vez al shooting. Yo no puedo hacer nada. Y aquí lo que yo le recomiendo es esperar simplemente. Podemos empezar activando la habilidad, bueno, el efecto, para que pueda atacar varias veces, pueda hacer, pueda destronar un poco. Perfecto. Como aquí sacó el skill, ya sé que va a sacar varios güeyes, entonces los voy a poner en modo defensa. De una vez voy a usar la habilidad para poder hacer daño de penetración. Y también aquí podría invocar a este. De hecho, sí, igual y sí me conviene. De todas maneras, lo más probable es que se destruya al final. Entonces vamos a invocar de una vez. Me la estoy jugando aquí, jugando a este güey. Mira, no lo ponen en modo defensa porque saben que voy a hacer más daño. De todas maneras, hacemos mucho daño. Voy a usar el triple, cuádruple, ataque, quinto, ataque. Ya ni sé cuántas veces ataqué. Pero todo ese daño se va a ir acumulando para que al final hagas todo. Vale, no nos puso el otro güey como si no nos quisiera destruir. Entonces, en todo caso, pueden poner a este güey en modo defensa. En algún momento va a sacar otro de estos y lo va a destruir. Pero ya por el momento voy a hacer esto. Vamos a ver qué tanto sacamos. Tres, perfecto. Vamos a ponerlo en modo defensa y voy a hacer los ataques. Esta vez no hice daño de penetración. Y hacemos mucho daño por ataque. Vamos a tirar lo que sea. Va, ahí está. Ataca. Le decimos que no. Que pase. Y listo. Ya nos deja nuestro espacio vacío. Vale, desgraciadamente robamos dos cantantes. Espero que me salgan cantantes. Vale, con uno ya es suficiente. Espero que me salga algún otro. Dos. Vale. 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 Y ahora sí empezamos a tirar estos güeyes que son los que nos protegen. Nice. Nos queda todavía otro turno pero ya el siguiente va a ser el último así que sí quiero tener los 10. Entonces no voy a usar nada tampoco pero de todas maneras vamos a hacer esto. Otro poder del guardián. Sacamos una. Uno de los sincrones pero de todas maneras sacamos otra carta que no es. Así que bueno, más probabilidades para el triple ataque. Vamos a hacer todavía más poderoso a nuestro vato. Recuerden empiezan a calcular qué tanto le están haciendo ya a partir de aquí. Ya le estoy haciendo casi 40.000 si puedo atacar otra vez no hay problema. Pum, pum. 44.000 ya le estoy haciendo. Puedo tirar cartas. Ya tengo mi sincronizador ya tengo mi convertidor. e incluso si tienen más cartas por ejemplo yo tenía ya el guerrero ya tenía afinación también tengo olla de la codicia como para robar aún más y esto ya aseguraba que sí o sí tuviera este güey en la mano. Pero bueno, antes de hacer esto activamos habilidad habilidad y ex aumentamos el ataque invocamos a este activamos efecto revivimos a este pero en todo esto va a ser mucha sincron guerrero de basura guerrero de basura ya nos da suficientes convertidor efecto recuperamos a este recuerden nos van a dar tres por cada sincron que hagamos así que puedo ir directo a este güey ahora nos voy a tener dos exactamente ahora sí activamos habilidad y ex luego pueden activar la habilidad esta nos va a poner el otro cantante tú dices ah pero pues ya tienes este güey con mucho ataque no ya te ataca con eso pero lo que queremos es recuerden que tenemos doble invocación así que todavía nos queda una posibilidad no nos da todavía pero podemos hacer otra invocación que nos da otros dos y ahora sí hacemos otra vez la habilidad haciendo triple habilidad de por cinco y ahora sí ya tenemos suficiente para poder hacer esto igual incluso con este podemos hacer otra vez por cinco daño creo que son como ochenta mil ahí le pueden calcular un poquito e igual si le sobra uno extra de estos hubiera podido hacer daño de penetración pero bueno vamos a intentar hacer esto infinito del caos continuar ataque vamos a atacar a este güey ahora sí estoy seguro que sí puedo hacer daño sin matarlo setenta y tres mil y ggs esto no me va a aumentar porque ya tengo aumentos y por cinco pum fueron como cinco millones creo que fue cinco millones y medio fueron y eso fue porque active tres veces la habilidad si lo hubiera activado nada más dos veces como cualquier deck con cero gemas lo puede hacer pueden hacer el millón fácilmente pero bueno espero les sirva esto era todo por este video recuerden dejarle like si no les gustó también no olviden suscribirse al canal para no perderse de más videos de yugioh duelings más decks de farmeos y nos vemos en la próxima bye bye chau 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 chau